Vamos a hablar de pedidos ya porque después de que esta empresa despidiera hace poco, a principios de año, a 250 trabajadores y haya también tercerizado el servicio de logística y también el servicio de atención al cliente, el Ministerio de Trabajo se reunió con las partes involucradas en este conflicto y según la última instancia de encuentro que tuvieron el miércoles pasado, se iniciaron gestiones con la firma tercerizada para que los trabajadores despedidos por pedidos ya sean recontratados. Así que para hablar de este tema y otros asuntos relacionados con su cartera, recibimos ahora a Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenido. Muy bien. Encantado. ¿Cómo se prevé que puede ser el desenlace de todo este conflicto y qué va a pasar en definitiva con estos 250 trabajadores que han sido despedidos? A ver, esto ocurrió a principios de enero. Fue una decisión que tomó pedidos ya de manera obviamente unilateral. Nosotros nos enteramos en el mismo momento que ocurrió. Desde allí empezamos a trabajar a nivel de la DINATRA en la búsqueda de caminos. Apareció la situación de que hay una empresa que va a, digamos, que desarrolla servicios vinculados a la atención al cliente, que es el área de pedidos ya, que efectivamente fue motivo de los despidos. Porque hay que dejar claro que pedidos ya es una empresa que está instalada en Uruguay, que no está en discusión su continuidad, todo lo contrario, está en un proceso que ha crecido en toda el área de su núcleo de tarea, que es el servicio de alimentos y de otros bienes a terceros, o sea, el envío, el delivery. Esta era un área específica de atención al cliente en donde la decisión de la empresa fue desmontarla y contratar servicios de manera tercerizada. Entonces aparece una nueva empresa que eventualmente puede canalizar la incorporación de trabajadores de ese conjunto que fue despedido, lo cual no significa que vaya a incorporar a todos esos trabajadores, pero la reunión que tuvimos esta semana, que fue pedida por el sindicato, la primera, fue porque ellos veían que la cosa no se movía en relación a lo que se esperaba. Allí nos enteramos que el listado de trabajadores que aspiran a ser contratados es de alrededor de unos 100, 110, o sea que ya de los 251 hay una parte que no manifiesta, y esto nos dijo el sindicato, que no manifiesta interés en quedar en una especie de bolsa de trabajo, pero que hasta el momento había habido muy poco movimiento. Entonces por eso tuvimos la reunión con la empresa que va a cumplir funciones y ahí hubo una ratificación de que va a haber un proceso, capaz que está más demorado, pero va a haber una incorporación, todavía no me animo a dar números porque es un tema que tenemos que terminar de chequear, porque además hay una lista de trabajadores que fue elaborada por el propio sindicato en diálogo con nosotros y con la empresa. Y seguramente en los primeros días de la semana que viene vamos a conversar nuevamente con el sindicato y vamos a tener ya un panorama de cuáles son las perspectivas. Nuestra idea además es ayudar también a que haya otras posibilidades de reubicación porque el sector de los call centers es un sector que está en proceso dinámico y puede haber otras oportunidades. O sea que no es solo ayudar a buscar un camino de salida para muchos trabajadores que quedaron sin empleo ahora a comienzos de año, sino también encontrar fórmulas que ayuden a que el proceso sea lo mejor posible. Pero en esta conversación con la empresa, ¿es un número que podría estar cerca de por lo pronto esa lista de algo más de 100 trabajadores que estaban interesados? Y bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo de parte del Ministerio para que esa actividad sea lo mayor posible. No me animo a dar números, pero tenemos esperanza de que una parte significativa de esos trabajadores puedan ser incorporados en el giro de esta empresa y eventualmente mediante contactos podrían ser con otras. En el caso de pedido ya de esta empresa, ¿hay una merma en el sueldo? Entiendo que la lógica de la empresa es... Bueno, yo no he registrado eso de parte del sindicato. El sindicato no nos ha planteado esa circunstancia en particular. De hecho, la idea principal es que haya una recontratación. Hay trabajadores que prefieren... Porque yo pregunté, como nos dijeron que la lista era de ciento y poco y el origen eran 250. Hay trabajadores que han preferido cobrar el seguro de paro, no aprovechar ese tiempo. Porque además, debo dejar claro que pedido ya paga, obviamente, como corresponde por ley, porque creo que es obligatorio, las indemnizaciones por despido a todos los trabajadores. Según nos han comentado, eso ya se ha ejecutado o está en proceso de ejecución sin ningún tipo de problema. O sea, desde el punto de vista jurídico, se ha cumplido con toda la normativa y lo importante ahora es ayudar a que esos costos sociales que suponen los despidos puedan tramitarse de la mejor manera posible. El problema que planteaban algunos trabajadores cuando estuvieron acá era que justamente después de los despidos dejan de ser empleados de la empresa y pasan a trabajar en una empresa, pasarían estos nuevos trabajadores a trabajar en una empresa tercerizada, dejando la dependencia laboral, la dependencia que tenían en pedido ya. Y eso es una precarización de alguna forma en las condiciones de trabajo. No necesariamente si las condiciones de trabajo, porque el nuevo contrato es también en relación de dependencia. Nada más que pasan a hacer un trabajo que no sé si es exactamente el mismo. Vamos a ver, uno tiene que ver, nosotros tenemos en el Ministerio un listado de unas 100 personas que coincide con el listado que tiene el sindicato que han manifestado interés en ser recontratados, de los cuales alrededor de 60 y pico son los que han completado un trámite que implica estar disponible. Y bueno, vamos a ver cómo camina eso. Pero no implica precarización en el sentido de que es cambiar de un trabajo a otro, si la persona quiere, por supuesto. Y bueno, en las condiciones que se fijan en el acuerdo de partes cuando hay una nueva contratación. En su momento se había manejado, y era parte de las críticas que se hacían en relación a la empresa, que había gozado de algunas exoneraciones fiscales justamente por cómo dinamizaba el empleo. Y bueno, después de buenas a primeras uno se encuentra con esta situación de un despido masivo. Primero, ¿podemos explicar exactamente cuál era el régimen y qué es lo que pasa a partir de ahora? La verdad que yo no tengo información directa, nosotros nos enteramos de manera indirecta de que había habido una exoneración que expiró a fin del año pasado, o sea que ya no está vigente. O sea que el despido es apenas después de que se termine la exoneración. Sí, de todas maneras, obviamente es uno de los temas que estuvo arriba de la mesa, porque si la exoneración además tenía que ver con, digamos, el uso, la incorporación de mano de obra, claro, esto genera una sorpresa. De todas maneras, repito, la operativa de pedidos ya en Uruguay está en un proceso, no está en discusión, incluso en la parte más nuclear sigue siendo muy potente, digamos. Entonces, la situación respecto a las exoneraciones es que se terminó, y bueno, por lo tanto tampoco hay nada que se le pueda formalmente achacar a la empresa en relación a eso. Y no, en realidad todo ha sido, jurídicamente no hay nada que uno pueda decir, acá se incumplió esto, se incumplió aquello. Lo que nos preocupa, como siempre, es cuando hay gente que pierde el trabajo, obviamente es buscar alternativas que nos permitan resolver o reducir en la mayor medida los costos sociales que implica eso. Es gente joven, es gente que tiene habilidades y competencias interesantes, y bueno, seguramente esto es muy dinámico y habrá momentos de incorporación de más jóvenes o ex trabajadores a otras empresas. El otro conflicto, pre-conflicto, que estaba arriba de la mesa en estos primeros días del año tenía que ver con el diferendo con COFE, por el porcentaje de ajuste salarial que se le otorgó a inicios del 2024. Lo que se ha dado a entender desde COFE es que Mieres y el Ministerio de Trabajo se enteraron básicamente con ellos de que esto estaba dándose de una manera distinta a como lo habían conversado en las reuniones previas. Vamos a hacer toda la historia para entenderlo bien. También con COFE hubo un convenio colectivo que está vigente en donde se acordó una dinámica de aumentos salariales para los años subsiguientes. Esa dinámica tiene tres componentes en cada aumento. Uno es la inflación esperada para el año que se inicia, el segundo es un correctivo por inflación si hay diferencia entre la proyectada y la que efectivamente ocurrió, y el tercero es un componente de recuperación salarial de acuerdo a la pérdida que ocurrió a partir de la pandemia. El año pasado se aplicó ese criterio y la inflación esperada superó en un punto y medio a la que ocurrió. Es decir, la inflación ocurrida estuvo por debajo de un punto y medio. Con lo cual, esto es bueno decirlo porque la gente de COFE no lo ha dicho, el poder adquisitivo de los trabajadores públicos aumentó significativamente porque estuvo por encima de la inflación. Y por lo tanto, de hecho, el índice medio del salario público ya está en los niveles de 2019. Esa es la realidad. Hubo un uno y medio que si hubiéramos acordado un correctivo a la baja, el aumento hubiera sido menor todavía, ¿no es verdad? El de este año. Porque cuando termina el 2023, el análisis es, a ver, inflación esperada para el 2024, correctivo por inflación, que en este caso es negativo en un punto y medio, pero que el gobierno no lo tomó en cuenta, lo dejó de lado. COFE no lo ha mencionado, que es un elemento a tener en cuenta, y un 0,5 de recuperación. ¿Qué es lo que hace Economía? Y eso sí lo hace de manera, por sí misma, no en diálogo con el Ministerio de Trabajo. En la medida que la inflación esperada para el 2024 había sido definida a mitad de año, cuando la rendición de cuentas, y había una evaluación de que el comportamiento de la inflación venía a la baja, resuelve a fin de año, antes de fin de año, convocar al Comité de Política Macroeconómica y corrige la inflación esperada para el año 24, que pasa de ser de 5,8 a 4,9. Y eso es lo que se refleja en el aumento. El aumento, entonces, es 0,9 más bajo por virtud de ajustar la inflación a las expectativas que el equipo económico tiene sobre la inflación. Pero, de todas maneras, el correctivo por inflación, si este aumento quedara corto con respecto al IPC, sigue existiendo. O sea que, en enero del 25, los trabajadores públicos tendrán un componente de correctivo por inflación en el caso de que esté no a la baja, sino al alza. Ahí lo que señala Cofe es, bueno, pero todo ese año dejamos de percibir algo que ya esperábamos porque es muy atípica la corrección, muy atípica, o por lo pronto desde Cofe decían que no había antecedentes, de que se convocara o se corrigieran las proyecciones de inflación en este momento del año. En general, él se cuenta con lo que se votó en la rendición de cuentas no hace tanto. También es atípico que tengamos una situación de diferencia entre ocurrida y esperada en favor de que la ocurrida es más baja que la esperada. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Pero, de cualquier manera, yo creo que quizás, quizás no, sin quizás, deberíamos haber hablado antes y haber tenido la posibilidad en diciembre de conversar sobre estas circunstancias y quizás nos ahorrábamos un problema. Pero, en todo caso... Cuando deberíamos haber hablado antes, esa economía debió hablar con nosotros porque ustedes se sorprendieron con la situación. Y con Cofe, ¿no? Con Cofe. Hablar de este tema, ponerlo arriba de la mesa y analizarlo sin prejuicios. Y es lo que vamos a hacer el martes que viene. Tenemos reunión tanto con Cofe primero, con la participación del Ministerio de Economía, y luego en la tarde del Consejo Superior Público para analizar esta situación que, obviamente, yo creo que cuando uno mira los números, ajusta razonablemente. Pero, capaz que, si hubiéramos hablado antes, nos evitábamos este desencuentro. Especialmente porque los trabajadores contaban con un aumento que finalmente fue menor. Pero me quedo pensando si este hecho no debe estar sobre la mesa, en la conversación, en la mesa tripartita, cuando se negocia con los sindicatos públicos y se advierte, bueno, el aumento va a ser tal por la inflación proyectada que se pueda establecer que si la inflación es menor, bueno, cómo se va a regular y que no sea una sorpresa. El convenio no se afectó en el sentido de que lo que dice el convenio no es tal número para cada año. Dice, se va a ajustar por inflación esperada. El número lo da el equipo económico en la oportunidad que el equipo económico entiende. Es cierto que, en general, siempre ha sido en la rendición de cuentas. Lo que pasa es que es cierto también que la evolución de la inflación tuvo una caída significativa en la segunda mitad del año y entonces eso hace que haya un pronóstico para el año próximo más abajo. Y es verdad también que el poder adquisitivo de los públicos ya está en el nivel por arriba del 2019. Eso es una realidad y salvo que en este año que empieza la inflación se dispare, va a seguir estando por encima del poder adquisitivo prepandemia. Eso es una realidad porque si la inflación se comporta como el equipo económico sugiere, que es 4,9, no va a haber pérdida. Al revés, va a haber aumento otra vez porque hay un 0,5 que es por encima de inflación, por recuperación. Entonces, todas esas cosas hay que conversarlas. Yo creo que ahí estuvo quizás el problema, no haber tenido un espacio de diálogo, porque estas cosas son todas razonables, todas entendibles, pero en su momento cayeron como una cosa inesperada. Esta semana se conocieron los últimos datos del mercado laboral y hay una buena noticia que es que la población desempleada se está reduciendo de alguna manera. En noviembre teníamos un 8,3% y en el mes de diciembre el desempleo se ubicó en 7,8, es una tendencia que se viene registrando, sin embargo, desde el Cuesta de Duarte señalan que los nuevos puestos de trabajo que se han generado son informales. Bien, a ver, vamos por partes. Primero, los indicadores de empleo en diciembre, los tres mejoraron, porque bajó el desempleo, aumentó otra vez la tasa de actividad y aumentó la tasa de empleo. Y como es diciembre, ya nos permite tener un promedio anual. En el promedio anual las noticias siguen siendo muy buenas. Uruguay hoy tiene tasa de actividad equivalente a la del año 2016, ya no la del 2019 ni la del 2018. Y hago esta referencia porque el empleo tuvo una tendencia al aumento de sus indicadores hasta el 2015, que llegó al punto más alto y luego empezó una caída que tuvo un pico más agudo con la pandemia. Pero ya en 2019 estaba muy deteriorado. Entonces, volver no solo a recuperar la pandemia, sino estar en 2016 en la cantidad de gente que está en el mercado de trabajo es un gran logro y ojalá podamos seguir porque además hay una perspectiva interesante, que es que la economía va a crecer este año, todo indica en el entorno del 3-4%, y eso puede empujar más el mercado de trabajo. La tasa de empleo también está en el 2017, en términos promedio anual, 2017. Y la tasa de desempleo está en promedio entre el 2017 y el 2018. Conclusión, y además de eso le agrego la informalidad. La informalidad pre-pandemia era 25% y el promedio de 2023 es 21,5%. Es verdad que ha crecido la informalidad, un punto, en el año este que acaba de terminar. Pero también es cierto que eso sigue siendo muy por debajo de la informalidad que teníamos antes de 2020. Y eso también es un dato positivo, porque algunos dicen, no, pero aumenta el empleo, pero se precarizan las condiciones. ¿Dónde? A ver, porque la informalidad baja implica que tenemos un porcentaje mayor de puestos de trabajo que aportan a seguridad social, que tienen coberturas y en caso de desempleo, de despidos, etcétera. O sea que no hay precarización. Es verdad que proporcionalmente en el crecimiento de estos 40.000 puestos de trabajo que ocurrieron en el 2023, el porcentaje de empleo informal es más alto. Es más alto que antes. No quiero decir que sean... No es todo el crecimiento informal, no es cierto eso. Es una proporción mayor que la que teníamos en años anteriores. Es verdad. Pero todo eso también hay que leerlo en términos de un mercado de trabajo que está creciendo, lo cual no significa que estemos espectacular. Es decir, estamos mucho mejor que antes y que antes cuando nos tocó asumir esta tarea y eso es motivo de orgullo, de alegría. ¿Va a ser parte del caballito de batalla del Partido Independiente en el 2024, los números de empleo? Te lo digo así, en eslogan, tenemos más empleo y mejor salario, porque también el salario real, reconocido por el Cuesta Duarte, va a terminar arriba, promedio, arriba del 2019. Ahí le van a recordar que en el medio hubo una caída que no se recuperó. Como en el mundo entero. Porque la verdad, decir eso y no tomar en cuenta que hubo una pandemia que afectó el salario del mundo, del mundo. Todo el planeta cayó el salario real y nosotros lo recuperamos más rápido. Y recuperamos a un nivel que hoy los europeos no tienen. Los europeos no han recuperado el salario real al nivel prepandemia. Y esos son datos que hay que tomar en consideración, porque uno no vive en una burbuja, vive en un mundo que sufrió un golpe histórico. En el Frente Amplio, de todas formas, seguramente, más allá del énfasis que se le ponga al factor pandemia, van a marcar que fue una V y que en los gobiernos del Frente Amplio, en todos hubo aumento. Claro, y no hubo pandemia, por ejemplo. Y hubo un boom de los commodities frutales que empujó el empleo para arriba en los años del gobierno del Frente Amplio, menos el último periodo, pero en el segundo periodo particularmente. Y bueno, y nosotros encantados de que haya estado muy bien en aquel momento. Y yo creo que hoy tendrían que celebrar que más gente tiene laburo y que más gente ha recuperado el salario real. Deberían, deberían reconocerlo. Y además, vamos a decir también, hicimos una reforma a la Seguridad Social que yo no tengo ninguna duda que va a ser considerada, con el paso del tiempo, histórica. Histórica. Y también de eso vamos a hablar, por supuesto, en la campaña electoral. Antes de ir a la reforma, y capaz que puede ser también un tema de conversación, ¿estamos seguros de que todos los sectores laborales van a estar por encima de... ¿van a recuperar salario por encima de 2019? No por encima, sino empatar, porque la pauta que presentó el gobierno es lo que dice el Cuesta Duarte, tiene razón. El 60% va a terminar el periodo de gobierno recuperando el nivel de 2019, pero el 40% va a estar arriba. Eso significa que el promedio va a dar por encima. Ya dio por encima este año, y va a dar el 2024, y cuando termine el gobierno en marzo del 25, la mayoría de los trabajadores, porque los públicos ya están por encima, más el 40% de los privados, tenemos que la mayoría está por encima del 2019. Es un gran logro, repito, tuvimos una caída del salario real que era inevitable, además fue firmada por las tres partes, el PICNT, las cámaras, y nosotros firmamos el 7 de julio del 20, que si la economía caía iba a haber un impacto en el salario, porque pretendíamos cuidar el empleo. Y eso fue lo que ocurrió, y también dijimos, nos comprometemos a que una vez que podamos recuperar el crecimiento de la economía, va a haber recuperación salarial. Y cumplimos, y eso me parece que es muy importante, porque en la pauta de la décima ronda, pusimos, la planteamos, por supuesto las partes son las que deciden, pero incorporamos componentes de recuperación salarial, calculando mesa a mesa lo que le faltaba a cada mesa para llegar al nivel de julio del 20, que es la referencia de la caída. Y por lo tanto, por eso podemos estar muy tranquilos de que estamos cumpliendo, y me parece, quiero decirlo también, que hay que reconocer que el Instituto Cuesta Duarte reconozca esto, y lo haga sin ningún tipo de problema. Me parece que eso ayuda. Yo creo que es muy bueno que tengamos un diálogo y que haya reconocimiento de cosas de un lado y del otro, para que el país funcione de la mejor manera. No lo involucra directamente, pero esta semana AEBU denunciaba que se estaban dando en la Agencia Nacional de Viviendas, por ejemplo, aumentos para los directores superiores a los que recibían los propios trabajadores, y creo que no es en el único lugar que esta situación se está dando. ¿Cómo lo evalúan desde el Ministerio del Abajo? La verdad que es un tema que nos es ajeno, es decir, esto seguramente es una norma de la rendición de cuentas en donde se ajustaron algunos salarios que probablemente estaban más por debajo, pero la verdad que por ahora nosotros no hemos tenido ninguna participación en eso. Leo, ¿querías preguntar algo? Sí, pero se nos fue el tiempo, la verdad que me he comprometido. Estoy encantado. Vamos a tener que hacer una respuesta rápida. No, iba a preguntar si preocupa la situación eventual de una Argentina totalmente desregulada, cuando fue lo de pedido ya, la primera lectura de mucha gente fue esa, empiezan a irse a la Argentina, luego se demostró que no era así porque la empresa es uruguaya, pero bueno, por ejemplo, en el Parlamento Argentino está por pasar el periodo de prueba de tres meses a ocho meses, por ejemplo, empieza a haber diferencias enormes entre... Si se aprueba, ¿no? Pero pueden ser muy grandes. Lo que yo puedo decir es que Uruguay tiene relaciones laborales que han funcionado muy bien, que tiene sus reglas de juego y que obviamente no vamos a modificarlas en función de lo que pueda pasar coyunturalmente en un país o en otro. Sin duda que hay que mirar y atender porque lo que pasa en Frente, bueno, el año pasado todo lo que pasó en Frente nos afectó, nos afectó mucho en términos de consumo, en términos de crecimiento. Fue realmente duro que la gente se iba a la vereda en Frente a comprar todo. Yo me acuerdo una vez que estaba en Dolores y me decían que en las radios de Dolores contrataban empresas veterinarias de Concepción del Uruguay haciendo publicidad en las radios de Dolores para que los empresarios agropecuarios uruguayos fueran a atenderse con veterinarias, o sea, hasta los servicios veterinarios, una cosa brutal. Pero bueno, ahora tenemos otro escenario y tendrá otros efectos. O sea, yo creo que estas cosas, estos vaivenes van y vienen y lo importante es que Uruguay ha mostrado una enorme estabilidad, una gran estabilidad, a pesar de todas las cosas que nos pasaron al mundo, y estoy hablando también de la sequía que tuvimos el año pasado, y Uruguay muestra estabilidad, reglas de juego firmes, y eso a la corta o a la larga, más allá de los vaivenes, es una cosa positiva, que además es un patrimonio de todos, porque en definitiva hay ciertas reglas de juego que más allá de que gobiernen unos u otros, todos más o menos mantenemos y me parece que eso lo tenemos que cuidar. Tenemos que cerrar, pero ¿desde qué rol lo vamos a ver en esta campaña electoral? El candidato del Partido Independiente, con una convicción muy clara de que el partido ha mostrado en estos años una capacidad de gestión que no habíamos podido mostrar antes porque no habíamos estado en roles de gestión, entonces ahora no es solo el partido parlamentario chico que busca aumentar una representación en el Parlamento, que obviamente lo vamos a buscar, sino que además le podemos decir a la gente miren, acá hay gestores públicos que han gestionado bien y que además no hemos tenido ningún problema, a ver, siempre hay cosas, pero la verdad, nuestra gente, Daniel Radío, Mónica Botero, Gerardo Sotelo, Conrado Ramos, Javier Lazida, Daniel Pérez, Pablo Darch, que me acompañan en el Ministerio, hemos andado bien y por eso le podemos pedir a la gente... Si te olvidás de Iván Posada... No, Iván en el Parlamento, y el rol en el Parlamento de Iván, yo lo digo con total franqueza, es de un tipo que vale por varios, y reconocido por toda la bancada de la coalición y también por la bancada del Frente Amplio. Muy bien, seguiremos hablando de estos temas entonces, Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, muchas gracias. Encantado. Muchas gracias. Vamos a hacer una tanda, pero antes una...